Bueno, siguiendo con los lujos, uno de los grandes oradores de este país, de los más profundos y con elementos de belleza formal también, ha decidido escribir un texto, así que agarrarse en las butacas. Habla el compañero Horacio González. Las palabras de Aurelio no me van a introducir ningún desalgo. Efectivamente, esta mañana, en vez de hablar, escribí. Voy a leerlo, que es igual que hablar. Prefiero leer estas páginas escritas bajo mi entera responsabilidad, antes que improvisar un discurso, aunque me guste la improvisación, y sospeche de cierto timbre coagulado que caracteriza a una pieza escrita. Pero no es hora de palabras tímidas ni de desahogos impensados. Todo lo que hay que decir se presenta con contortos claros y demasiado obvios. El asesinato de Cristian Ferreira es un hecho de inconmensurable gravedad. Afecta nuestras vidas, aunque el día de hoy sea un día soleado, y nuestro espíritu divague por infinidad de temas adivosos. Afecta nuestras vidas, no sólo porque nuestras vidas son de por sí afectadas por una memoria bien conocida, sino porque en cada una de esas muertes inocentes surge abocanadas el signo de una historia irresuelta e injusta. Digo muertes inocentes, no porque en estos luchadores no haya alguna vez un arma en la mano, un hierro candente o un puño que se cierra sobre una piedra que va a lanzarse. Son inocentes porque son muertes que nos siguen diciendo que una porción enorme de la historia argentina, ni siquiera en esta época propicia, consigue tener un balance templado y equitativo. Ferreira es un nombre que surge de un anonimato tranquilizador, pero es el nombre de las cosas referidas al hierro, que de repente nos recuerda que somos mortales, seres precarios, que sólo obtenemos nuestra muerte para representar toda una época entera con un fogonazo inesperado. Vivimos en ese sentido todavía en una época de hierro o con disyuntivas de hierro. Ferreira, que era un militante de un movimiento social de autodefensa campesina, representa una larga historia. Es una historia que remonta por lo menos al siglo XVII, donde las comunidades indígenas cuyos nombres no son vagamente familiares o desconocidos, Cacanes, Calchaquíes, Ologastas, Lules, Vilelas, Capallanes, Famayfiles, Chambalás, Colosacanes, Andalgalás, Quilmes, Pachocas, podían entrar en guerra entre sí, aliarse de diversas maneras a los españoles o protagonizar sangrientos levantamientos que el ejército de los colonos españoles reprimía con saña, pero no sin esfuerzo. Es así que en 1632, el cacique Chemilchín pone sitio a ciudades importantes de La Rioja desviando el curso vital de los ríos y pone cerco a la ciudad de Londres, llamada así en homenaje a la esposa de Felipe II, que era inglesa. Son historias lejanas, que se hablan con nombres extraños y pronunciados en otros idiomas. Pero el secreto de la historia es que siempre es lejana hasta que un hecho de sangre acerca todo un material que parecía perdido para alimentar una acostumbrada brutalidad, que es milenaria y también es de nuestros días. Cristian Ferreira habla de las modernas luchas por la tierra y habla de luchas muy antiguas. No es necesario que imaginemos un pasado pulcro e incontaminado. La guerra y la violencia imperaban entre etnias cercanas, que podían unirse con el español o aliarse con él. Por eso, sin una noción de lejanía indiscernible y heterogeneidad sorprendente, no nos podemos hacer cargo de esta historia. Sabemos que esa historia entonces llega, sí, hasta nosotros, pero no llega de cualquier manera, sino a través de muchos cortes, disoluciones y desvíos. Llega a través de un hilo frágil e impuro, porque no es una historia de purezas ni de identidades contundentes, pero llega de una forma dramática cuando ocurre un asesinato y vuelven nombres de los siglos que los siglos parecían haber acallado. Son campesinos, sí, pero tienen su tierra amenazada. Son los campesinos en los que resta un enfilamento étnico. Surge el nombre de la etnia Lule, vinculada ahora al moderno problema de las tierras. Son nombres que reaparecen cuando actúan los nuevos capangas. La policía rural dominada por las peores lógicas de los empresarios, pequeños o grandes empresarios de la tierra. Son nombres de pueblos y de lenguas muchas veces extinguidas, o con pobres vestigios que llegaron hasta nosotros, como los anabirones, los tonicotes, los diaguitas, que en muchos casos conocían rudimentos de metalúrgica, como parte de una gran civilización del maíz y del zapallo, del algarrobo y del chañar. Algunas de ellas son palabras legadas por estas culturas, otras por bienes del nombre que le sobrepuso el idioma que hablamos a esos otros idiomas que se han perdido. Pero vuelven a tocar nuestras puertas con un mensaje inequívoco, donde pueblos antiguos, que se llamaban de modos que hoy ya no son audibles, vuelven por lo suyo bajo una denominación genérica que estamos en condiciones de comprender muy bien. Porque es el pueblo argentino, hecho de la fusión de miles de otros pueblos, y que se elige ahora con ese nombre también para señalar que la expresión pueblo argentino, entre tantas otras significaciones, es un resumen de tareas pendientes, reformas sociales profundas, esperanzas de una nueva sociedad. Tiene que ser en esta época y no en una próxima estación nebulosa e indeterminada que se solucione el problema de las tierras en la Argentina. Es un problema multisecular que queda en penumbras hasta que un asesinato lo ilumina. Del mismo modo el asesinato del Mariano Ferreira iluminó como en una chispa al costado de las vías la realidad oscura de la tercerización. La superposición de nombres es casual. La acumulación histórica de los problemas no lo es. En ciertos aspectos, muchas comunidades campesinas del país son ahora contemporáneas de los encomenderos, de la MITE y del Zanaconajo. También son contemporáneas de las grandes utopías arcaicas, como el regreso al Ailu, a la nación calchaquí o al reino de los Quilmes, que forman parte de un delincuaje posible, pero quizás reacio a ver las grandes herencias de injusticia que pueden ser reparadas ahora a la luz de lo que le debe a ellas la nación moderna. No obstante, hay que decir que la expansión de la frontera sojera no es sólo una forma de la economía, sino también una expansión de la propiedad por la sangre. La vida es de un capitalismo depredador. La irresponsabilidad de inescrupulosos empresarios que ni siquiera son grandes propietarios. Vive su medioevo de conquista con esbirros que eligen el camino del victimario porque saben que ellos son también víctimas potenciales. El gran capitalismo agropecuario tiene su mirada en la bolsa de Chicago, en las operaciones políticas de gran escalas, en los secretos de los gabinetes químicos que perfeccionan la semilla transgénica. Nuevo Padre Nuestro de una teología que sin tener santidad tiene a Monsanto, mientras empresarios voraces, pioneros cautivos de un clima de la mercantilización de todas las relaciones humanas, se comportan como forajidos de frontera, escapados de otras épocas, pero tiniendo de una agria tintura este momento histórico que, aunque les es heterogéneo, caen en la incongruencia de querer apropiarse. Cada vez que recibimos noticias infaustas, como la muerte de un miembro de la etnia Qom, de las muertes del parque indioamericano, o las que corresponden al ingenio Ledesma, parecen hojas lejanas de periódicos escritos por un alucinado que equivocó la periodicidad histórica. Pero no, son hechos que oscurecen nuestro presente, este mismo presente promisorio, con una lógica única e implacable. Son una estructura de procedimientos insociales. Corresponde a una epistemología completa de negocios que mantiene cerrado el acceso democrático y posible a la tierra, tanto rural como urbana, que comienza con genéricos intereses que podrán hablar de sociedad del conocimiento o de biocombustibles, mientras una disputa por 17 hectáreas de una empresa que posee 160.000, causa tres muertes. Recordemos a aquella ocasión. Una fue la muerte de un policía, apellidado Farfán, como uno de los muertos campesinos. Hay una doble certeza. Primero, que la insensibilidad de los nuevos y grandes negocios que han tomado la vieja industria de la caña de azúcar, que es un caso que tiene diferencias con la soja, pero muchas semejanzas, genera un capitalismo que fabrica combustibles con lo que anteriormente se producían materias primas alimenticias, que es el aspecto de las relaciones laborales, reitera muchas conductas de la época de Patrón Costas. Y segundo, que las luchas por la tierra, tan viejas como la historia de la humanidad, enfrentan a policías patronales, en escaramuzas lamentablemente muy frecuentes donde mueren los hijos de la tierra, extrañados de ellas, ya sea porque son expulsados por los sicarios de la nueva renta agraria, en cumplicidad con jueces o mandos policiales y políticos, o porque deben vestir el uniforme de los que son enviados a la primera fila de la represión. De ahí que los más viejos apellidos de la historia de estas tierras puedan llegar a matarse entre sí como parte de una escuela astucia de la razón capitalista. Debe darse fin a esta situación con una nueva ley de tierras ecuánime y democrática, que las mida con los que odoritos... ...se los mida con los que odoritos de la justicia social, esos mismos que odoritos que empleó el ingeniero Raúl Escalabrino Ortiz y más atrás en el tiempo el ingeniero Germán Abel Aleman, ingenieros sociales y medidores de tierras al servicio de los pueblos. Una ley que frene la especulación, reconozca los derechos de los antiguos pobladores y cree una nueva conciencia colectiva respecto a una productividad que se equilibre con la naturaleza y no la deprede sistemáticamente. No es aceptable que crímenes que ya asumen un carácter serial no tengan adecuado tratamiento por el hecho de que en su ramificación ostensible afecten a miembros de las clases políticas que mientras juegan con ademanes clientelistas, con una prestidigitación complementaria, protegen los grandes o medianos negocios con las brigadas policiales que deberían cuidar el susto equitativo de la tierra. Ya muchas organizaciones políticas y de derechos humanos como el CELS se han pronunciado. Las muertes que puntúan este periodo político más dolorosas porque son en este y no en otro son alusiones de sangre a problemas irresueltos de la misma estructuración histórica de este pedazo universal de tierra que llamamos Argentina. Algunos son problemas recientes como los que provienen del desguace ferroviario y la conversión en vidas precarias de miles de trabajadores que comenzaron a llamarse precarizados. La Argentina no puede ser un país que fabrique vidas precarias mientras habla de nuevas posibilidades tecnológicas. Otros problemas tienen una complejidad propia de la escena que sabemos interpretar y festejar como propia de un horizonte nuevo. Los dilemas entre la gestión de aerolíneas que apoyamos y la acción de estamentos laborales cristalizados es un tipo de conflicto nuevo que debe contar también con nuevas definiciones. El ámbito que afirma y acoge hoy a millones de esperanzas en el cambio debe llevar a una sociedad más justa y despojada de sus viejas ataduras de coerción que también tienen su correlato en toda clase de trabazones mentales. No es fácil darle nombre al tipo de sociedad que queremos y ciertamente ese nombre nuevo aparecerá cuando se pronuncie colectivamente en el interior de la conciencia de miles y miles de personas y en el interior de un gran autodescubrimiento colectivo. Por el momento tenemos que pensar que cada uno de estos conflictos dirige nuestra atención a cuestiones urgentes a darle facultad soberana territorial a los movimientos sociales que expresan viejas reivindicaciones campesinas alargando la mirada sobre los problemas de subsistencia de poblaciones enteras cuando la lógica del agronegocio no tiene contenciones y por otro lado crear un horizonte político que con más sabiduría pueda intervenir en conflictos como el de Aerolíneas donde viejas fuerzas reaccionarias siguen al acecho esperando demostrar que una generación nueva no es apta para gestionar en altos niveles de responsabilidad política y tecnológica pero esto ya ha sido demostrado ahora hay que demostrar entre todos que cuando decimos que hay cosas que faltan no solo se trata de problemas conocidos o deducibles de lo que quedó pendiente en un trayecto anterior lo que falta no es un problema de restas y sumas sino de imaginación política son problemas que muchas veces no tienen definición adecuada en nuestro lenguaje y que no se descubren tan magnánimamente ante nuestra supuesta destreza política son problemas que aparecen muchas veces desdichadamente bajo el rostro del asesinato social comprimidos en los pliegues históricos mal ensamblados del país como placas tectónicas que se desacomodan y que apenas nos dejan ver un hecho de sangre que significa mucho más que la crónica policial con la que muchos intentan encubrirlo sé que son diferentes los temas por los que atraviesa Aerolíneas pero en ambos casos exigen reconocimiento de los complejos planos y niveles en que se mueve la vida política y sindical del país en este tiempo esperanzado pero complejo el principio de la esperanza no lo asegura ninguna ley ni está escrito con las martas de hierro en la historia vive apenas en la imaginación colectiva y es frágil aunque cuando se reconocen millones tiene la fuerza del ensalmo a partir de así comienza la política dándole a la gestión y a las tecnologías las virtudes de un frente social novedoso que las revista de los contenidos de la eticidad de la democracia avanzada y si estas definiciones sirven será para poder pensar e escribir en nuestra esperanza de cambio tanto la defensa de la empresa pública de aeronavegación como la defensa de los condenados de la tierra ¡Gracias! Compañeros ¡Hora! 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 Por aclamación por aclamación le vamos a dar a este texto el carácter de carta oficial al espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!